La triquinosis o triquinelosis es una enfermedad zoonótica, ya que afecta tanto a animales como a personas. Es producida por un parásito conocido como triquinela espiralis, que se aloja en el músculo del cerdo, es decir, en la carne. También puede alojarse en el músculo de animales de caza como los jabalíes o pumas. Las personas corren el riesgo de enfermar al consumir carne cruda o mal cocida y subproductos realizados con ella, por ejemplo, salames, chorizos, bondiola, entre otros. En nuestro país está asociada principalmente al consumo de carne de cerdo y en menor medida al consumo de animales de caza como los jabalíes. Al enfermar de triquinosis, las personas pueden presentar fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados, picazón, fotofobia o decaimiento similar al de la gripe, pudiendo en algunos casos llegar a ser fatal. Para prevenir la enfermedad, si se realiza faena casera de un cerdo, jabalí o cualquier otro animal proveniente de caza, debe enviar a analizar una porción de entraña de cada uno antes de consumirlos o procesarlos. Consulte a un veterinario de la zona donde remitir las muestras para realizar el análisis correspondiente. Consuma bien cocida la carne de cerdo o animales de caza. En su interior no debe presentar color rosado ni estar muy jugosa. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no matan al parásito. Denuncia ante las autoridades sanitarias locales la existencia de cerdos criados en malas condiciones de higiene. No consuma chacinados, embutidos o salazones que no hayan sido elaborados en establecimientos habilitados por una autoridad sanitaria. Si presenta alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad y consumió recientemente carne de cerdo o alguno de los productos nombrados anteriormente, concurra rápidamente al centro de salud más cercano. Entre todos podemos evitar la propagación de esta enfermedad. Gracias por ver el video.